El director de Ecología Municipal, Miguel Vallesa García, señaló que ante la temporada vacacional de diciembre, se espera que en próximos días se tenga la presencia en Acapulco de inspectores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, la Coprisec, para el levantamiento del muestreo en playas y garantizar que sean aptas para el uso recreativo. Se están atendiendo desde la dirección de Capama, de Ecología Municipal, servicios públicos, obras públicas, todos atendiendo el tema de playas a efecto de mantener que la calidad del agua sea idónea. Alapar dijo que parte de este saneamiento que se está teniendo en la bahía de Acapulco, en gran medida se debe al reencauzamiento de salidas de aguas residuales a la red, que recientemente se sigue renovando. Edwin Zarate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.